Bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en esta actividad planificada por la coordinación del área de antropología a través del programa de prácticas de la licenciatura en antropología, una actividad que hemos titulado recuperación crítica de experiencias de prácticas antropológicas. Más allá de darles la bienvenida, solo quisiera decir rápidamente lo siguiente. En el contexto de nuestra carrera, la implementación de las prácticas antropológicas han significado un avance sustancial en el proceso de formación de los futuros y futuras antropólogas egresados de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido un avance porque indudablemente viene a llenar un vacío que era experimentado por quienes hemos estado sirviendo desde la docencia o estudiando la carrera. Y es un vacío relacionado con la formación en investigación antropológica. Las prácticas que se desarrollan desde la práctica de gabinete en el segundo año hasta la práctica profesional constituyen entonces una posibilidad, una dinámica, un proceso para que estudiantes experimenten y desarrollen ejercicios de vínculos con la realidad concreta. Con lo que en términos generales en antropología denominamos campo antropológico, trabajo de campo. Y en ese marco, por supuesto, desarrollen un conjunto de habilidades de manera concreta, habilidades en materia de problematización y de investigación antropológica. En ese sentido, entonces, las prácticas al mismo tiempo constituyen una posibilidad para que el estudiante vaya desarrollando o madurando temáticas o problemáticas que posteriormente pudieran incluso convertirse en las temáticas de investigación de sus ejercicios de tesis de grado. Con el objetivo, por supuesto, de que se gradúen lo más pronto posible o se gradúen en los tiempos, en tiempos prudenciales que les permitan finalmente continuar su proceso de estudio o desarrollar ejercicios ya desde un ámbito profesional. En ese sentido, entonces, la actividad de hoy lo que pretende es desarrollar un ejercicio de aproximación desde la experiencia de los profesores y profesoras que atienden este tipo de ejercicios y de estudiantes que han experimentado prácticas antropológicas con el objetivo de extraer aprendizajes que nos sirvan indudablemente a mejorar este tipo de procesos, este tipo de experiencias en dirección a los fines que deben perseguir. De tal manera, entonces, que ese es el objetivo, ese es el propósito de esta actividad del día de hoy. Y, sin más, pues, doy la palabra al maestro José Mariano Domingo para que tenga a bien dirigir esta actividad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al coordinador del área de antropología, maestro Mario Sosa. Agradecemos, pues, esta presentación, ¿verdad?, de esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy. Particularmente a mí me llena de bastante, pues, bastante felicidad que estemos acá reunidos. Primero, damos, porque constituye también una actividad necesaria y tan importante, sobre todo, damos, en sociedades como la nuestra, ¿verdad?, en donde se limita, damos, a la capacidad de la palabra, en donde estamos acostumbrados también, damos, a procesos autoritarios, damos, a la misma intento, damos, a la aprobación de la ley, damos, el día de ayer, en donde la escuela ya se manifestó, damos, y diversos colegas de la escuela, ¿verdad?, son muestras de esto, ¿no? Entonces, los espacios, damos, en donde podamos nosotros también expresarnos, en donde podamos nosotros también compartir nuestros puntos de vista, creo que es un buen ejercicio, damos, para poder iniciar, damos, ir rompiendo también con este cerco mediático, damos, con este cerco también que nos va oriando, damos, a ejemplificaciones, damos, de gobiernos autoritarios, entre otras cosas, ¿no? Bueno, perdóname por esa introducción, pero era también necesario decirlo, ¿verdad? Iniciar diciendo, este, que, que ha sido, damos, para muchos de nosotros, ¿verdad?, este, que, en mi caso, por ejemplo, damos, este, yo soy egresado, damos, este, yo soy carnet dos mil cinco, damos, este, soy egresado, damos, en dos mil diez, este, carecimos, damos, de este tipo de ejercicios, de prácticas, de verdad, este, pues, es una especie, damos, de sueño cumplido, damos, o un requisito que muchos de nosotros, este, soñábamos, damos, con, 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 con alcanzar, ¿no?, este, con incorporar también a nuestro proceso formativo, y en ese sentido también nos complace mucho que estemos teniendo este, esta discusión, digamos, este, podríamos llamarle también de alguna forma intergeneracional de quienes estamos involucrados en los procesos de prácticas, en el sentido también de que, este, el día de hoy vamos a lograr escuchar experiencias, o sea, damos, este, ya cumplidas de prácticas en los campos, en las prácticas de gabinete, en las prácticas urbanas, en las, en las rurales, damos, y actualmente, damos, en el proceso ya de un grupo, damos, se está cumpliendo con, este, el desarrollo de sus prácticas profesionales, ¿no? En ese sentido, damos, este, quizás, explicar de forma general, damos, este, que, que no solo damos, este, ha sido, damos, una especie de, de, de sueño, damos cumplido en el proceso formativo, nosotros siempre lo vimos como, este, como una necesidad, ¿verdad?, urgente, de, de la carrera de antropología, y logra desarrollarse, damos, este, incorporarse, damos, a partir de, de, con una, con una forma de obligatoriedad, a partir de aquellos, de aquellas personas que, este, inician la carrera de antropología en el año, este, 2018, es un poco, voy a hacer una, una aclaración muy rápida, porque creo que, a veces, damos, este, nos hemos topado con algún tipo de confusiones al respecto, y es importante, damos, y solo lo voy a mencionar, porque sé que esto va a quedar también grabado en las páginas de Facebook para futuras consultas de los estudiantes de antropología, pensemos que si un estudiante de antropología, damos, este, se incorpora a la carrera en el año 2022, ¿verdad?, pero, previamente, damos, este, este curso de otras carreras, ¿verdad?, y su carnet, por ejemplo, es 2005, 2010, 2015, ¿verdad?, pero se incorporó a la carrera en el año 2020, pensemos, este, es obligatorio que pueda, que desarrolle las prácticas, ¿verdad?, entonces, este, esto es importante mencionar. Es importante mencionar también que las prácticas actualmente, damos, este, son asignadas de, de, de forma anual, ¿verdad?, es decir, las prácticas van a cumplir, damos, este, también, en base también a la experiencia que nos ha, que nos ha dicho esto, damos, este, que nos ha enseñado también las prácticas mismas, este, estas fueron, damos, este, guiadas, damos, desde, desde su inicio, damos, este, con, con la encarga de prácticas que nos acompaña el día de hoy, ¿verdad?, este, la maestra Lissilco, ¿verdad?, este, hemos, nos, nos, hemos, hemos ido, damos, hemos hecho, damos, algunas modificaciones también para poder, este, operar de la mejor forma, damos, en las prácticas de la área, ¿verdad?, estas son, damos, asignadas actualmente de forma anual, ¿verdad?, este, eh, y qué es lo que pasa, damos, cuando son asignadas de forma anual, damos, tenemos un proceso de acompañamiento precisamente en ese sentido, ¿verdad?, y quizás voy a abordar de forma muy general, ustedes ya lo van a escuchar, este, por parte de, de los, de las encargadas, ¿verdad?, este, de, de, de cada una de las, de las prácticas, ¿verdad?, las prácticas del área de antropología, decíamos, se asignan de forma anual, este, e inician, damos, de forma obligatoria a partir del año 2018, ¿verdad?, estas se distribuyen de la siguiente forma, ¿verdad?, este, primero, iniciamos, damos, este, con la, con las prácticas de gabinete, estas guardan un requisito concreto, ¿verdad?, una vez que los estudiantes del área de antropología hayan aprobado el ciclo introductorio, ¿verdad?, ustedes conocerán, el ciclo introductorio tiene una duración de un año completo, ¿verdad?, en donde se aprueban diez cursos netos, ¿verdad?, todos los cursos que están incorporados al ciclo introductorio, este, les abre el acceso para poder incorporarse a las prácticas de gabinete, y voy a mencionar algo al respecto de ese sentido, ustedes ya lo van a conocer más a profundidad ahora que conozcan, ahora que escuchemos las exposiciones. Las prácticas de gabinete se convierten, damos, en una, en un parte de aguas fundamental, ¿verdad?, no sólo porque, este, este, son, son, este, el primer acceso también, damos al conocimiento de la forma de problematizar en materia de campo, de, en materia de prácticas antropológicas, la realidad social, la realidad social, digamos, este, la cual, digamos, tiene distintos niveles de acceso, pensemos que el acceso documental es uno de ellos, ¿verdad?, experiencia de eso también es, diversas, damos, investigaciones que se han desarrollado problematizando antropológicamente la realidad a partir de estos hechos, ¿no?, y es un, y es una herramienta, no sólo les digo, este, que conlleva, damos, este, la, las, las implicaciones también a nivel teórico, a nivel metodológico, a nivel de problematización de la realidad, sino que también del manejo, damos, de fuentes documentales, y pues estamos también bastante felices, ¿verdad?, que, que la maestra Lucía Pérez, que tiene una larga trayectoria también, este, no sólo damos a información antropológica, sino que también en conocimiento, damos, este, abasto de archivos, pues sea la responsable, precisamente, damos, de estas prácticas, ¿verdad?, las prácticas de gabinete, ya escucharemos, que sería, que, que va a ser, damos, una de las primeras intervenciones, y posteriormente, damos, este, nosotros a la probar, damos, las prácticas de gabinete, los estudiantes, les habrá acceso, damos, a poder, este, a desarrollar las prácticas urbanas, ¿verdad?, espacio, damos, este, fundamental, también, damos, este, en este caso, también, este, los procedimientos metodológicos, damos, el conocimiento, también, en el marco, damos, del conocimiento etnográfico, damos, este, la aplicación, damos, de, y técnicas, damos, este, concretas para poder, damos, este, hacer este tipo de abordajes, es muy importante, actualmente, damos, este, bueno, recientemente, damos, quien ha guiado estas investigaciones, ha sido la maestra Liz Elcom, pues, que agradecemos que nos acompañe, ¿verdad?, este, actualmente, está, damos, este, desarrollando sus estudios de posgrado, pues, en otro país, ¿verdad?, pero, pues, ya, ya pronto se incorporará nuevamente, damos, a este proceso. Y, posiblemente, una vez que se, se aprueba, damos, en el, en el, quinto semestre de las prácticas de gabinete, apertura, damos la posibilidad de poder incorporarse, damos, a un marco, damos, aún más complejo, ¿verdad?, de las prácticas, que son las prácticas, este, rurales, ¿verdad? Nuevamente, damos, este, les estaremos avisando, a partir de la coordinación del área, también, de una actividad que estamos planificando al respecto, damos, alrededor de un seminario, damos, sobre la cuestión rural, pues, ya les estaremos avisando, damos, este, de forma oportuna. Y, posteriormente, damos, este, nosotros creemos, este, también, este, que esto, que este, no solo damos este manejo de este conocimiento, que es la aplicación concreta, también, ¿verdad?, este, del conocimiento antropológico, ¿verdad?, este, a través de su método, ¿verdad?, el método no gráfico, este, posibilita, damos, este, según lo estamos entendiendo, también, actualmente, con los estudiantes que están, ya, este, desarrollando sus prácticas profesionales, pues, ¿verdad?, este, un manejo mucho más, este, pues, profesional, un manejo, damos, con más profundidad sobre, damos, este, la aplicación de este tipo de conocimiento, damos, este, en un marco profesional. Es decir, este es, este es el panorama, quizás, general, ¿verdad?, que nosotros podemos mencionar alrededor, este, de los procesos que vamos desarrollando, ¿verdad?, como área, y que damos, este, no solo lo van a escuchar, damos, de mi parte, sino que damos, este, vamos a escuchar a partir de un marco de comprensión reflexiva del proceso, ¿verdad?, este, a estudiantes y a las encargadas de prácticas a continuación, ¿verdad? Quizás mencionar de forma general, ¿cómo iremos distribuyendo esto? Vamos a escuchar primero, damos al estudiante, este, Sergio Cano, ¿verdad?, quien concluyó, ¿verdad?, este, como representante también del grupo de los estudiantes que acaban de concluir prácticas de gabinete, para posteriormente también escuchar las reflexiones por parte de la docente encargada, maestra Lucía Pérez Cera. Escucharemos posteriormente, damos, este, el estudiante Carlos Benjamín, ¿verdad?, este, eh, quien nos hablará, damos, este, nos presentará algunas reflexiones sobre las prácticas eh, urbanas, y posteriormente damos al estudiante Lidaria, que nos presentará también reflexiones sobre las prácticas eh, rurales, ¿verdad?, damos, en la modalidad y en el contexto que nos tocó vivir también, por supuesto, ¿no? Y posteriormente damos, este, vamos a escuchar a la maestra Elisa Elcón, damos, quien ha acompañado estos procesos, sin más que mencionar, y respetando los tiempos que tenemos asignados también para esta actividad, cedo la palabra eh a Sergio Cano, eh, por favor, adelante, Sergio. Muchas gracias, eh, José Domingo, eh, buenas tardes a todos, a todas, a todos los que nos estén viendo a través de live en Facebook, a todos los profesores que se encuentran aquí, también a los compañeros estudiantes, como mencionó eh, José Domingo, pues, eh, yo voy a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre eh, mis experiencias y la de nuestros compañeros eh, dentro del área de antropología, ¿verdad?, durante todo lo que fue la práctica de gabinete en este caso. Eh, pues, primero que nada, empezar con que, bueno, eh, hubieron varios aprendizajes y limitaciones durante esto, ¿verdad? Así que como cualquier proceso de investigación, eh, definitivamente que muchas veces las eh, limitaciones obviamente dificultaron el proceso, eh, fueron piedras en el camino, que, eh, pues, se fueron superando, eh, poco a poco, especialmente porque hubo bastante trabajo en equipo, salvo por una compañera que presentó y realizó su investigación sola, ¿verdad? Pero, eh, quisiera empezar diciendo, ¿verdad?, que me gustó bastante, primero que nada, la elección de los temas, que, pues, fue obviamente bastante libre, teniendo relación con la carrera de antropología, obviamente, pero, eh, ahí sigue como la propia antropología que se encarga de estudiar de alguna forma la diversidad humana, ¿verdad? Este, la elección de todos estos temas tuvo también bastante diversidad entre todos los grupos, por ejemplo, hubo un grupo que se encargó de estudiar, por ejemplo, un análisis de un, del proceso de la adaptación de la comunidad católica durante la Semana Santa, en contexto de pandemia por COVID-19 en la ciudad capital. Otro grupo, ¿verdad? En este caso, mi grupo, eh, nos encargamos nosotros de, eh, estudiar sobre las luchas defensivas, el caso de la resistencia pacífica de la puya. Eh, hubieron otros grupos que, por ejemplo, trataron temas también súper interesantes, como lo son, eh, los procesos de sanación individual y colectiva que llevaron las abuelas de Sepúr Zarco para superar las consecuencias de las violaciones perpetradas por parte del ejército durante el conflicto armado interno en Guatemala. Hubo otro grupo que trató el tema, hizo una aproximación desde la incidencia disidente de la colectiva Odelca, que es la organización de locos centroamericanos y del Caribe, en el accionar desde el centro histórico en zona uno de la ciudad de Guatemala. Y hubo también, eh, en este caso una compañía que trabajó sola, que analizó un estado del arte de cómo se ha abordado el tema de las comadronas desde la tesis de medicina. O sea, si lo pueden notar, eh, fueron temas bastante variados, fueron temas, algunos de casos de resistencia, otros que tenían que ver con temas de religión, otros que tenían que ver con temas más como, por ejemplo, de medicina tradicional. O sea, siempre hubo, eh, otro que tenía que ver con la diversidad de género y la diversidad de sexualidades, por ejemplo, que definitivamente, eh, dio paso, ¿verdad?, a, a un montón de investigaciones que al final de cuentas nos aportaron no solo a los grupos que lo investigaron, sino a todos los compañeros al final, ¿verdad? Y en este momento quiero hablar un poquito de los aprendizajes que tuvimos, eh, como en general todos los grupos, ¿verdad? Eh, bueno, eh, primero que nada, eh, está lo que fue la construcción del pensamiento metodológico, porque, pues, al final dentro de la práctica de gabinete, todos realizamos, pues, eh, basado ciertos, bajo ciertos estándares, definitivamente, ¿verdad? Pero esto nos ayuda siempre en la construcción de este pensamiento metodológico que es muy importante, eh, para nuestro futuro y en nuestra formación como futuros antropólogas, eh, antropólogos y antropólogas, ¿verdad? Que siempre, eh, es bueno tener, eh, una metodología establecida al momento de realizar cualquier tipo de investigación, definitivamente. Otro de los aprendizajes fue, eh, la coordinación del trabajo en equipo a distancia, lo cual es muy importante, puesto que también se va a tratar después en las limitaciones, que es lo que fue que trabajamos a distancia, por lo mismo de la situación actual a la que nos encontramos, con esto de las clases virtuales, que, eh, se aprendió definitivamente a, a trabajar mejor con otros compañeros, a, a conocer mejor realidades distintas a las nuestras, por ejemplo. Por ejemplo, hay, hay compañeras, por ejemplo, y yo me incluyo también que vivimos en el interior del país, yo vivo en Huehuetenango, tengo una compañera que vive en Quiché, tenemos una compañera que vive en Baja Verapaz, no recuerdo mal, entonces, y además, además de los compañeros que viven en la ciudad capital, en distintas zonas, en distintos lugares, y que por diversas razones, pues, no nos podíamos juntar a trabajar en un lugar, en una caja, en una biblioteca, en la propia universidad, que definitivamente no tener cara a cara a los compañeros, muchas veces puede dificultar el trabajo, pero uno de esos aprendizajes fue aprender a coordinarnos mejor, y a cómo fomentar de mejor manera el trabajo en equipo. Otra fue la construcción del pensamiento crítico, que definitivamente a la hora de uno intentar revisar las fuentes, por ejemplo, uno a la consultarlas, tiene que tener un pensamiento de lo más crítico posible, ser siempre, o intentar ser siempre lo más objetivo posible, claro, la objetividad como tal no existe, pero siempre hay que intentar ser lo más objetivos posibles a la hora de realizar una investigación, intentando no meter nuestros intereses de por medio, lo cual ayuda en la construcción de un pensamiento crítico, al final, ¿verdad?, un pensamiento que cuestione, que diga, ok, sí, ¿verdad?, que seamos capaces de cuestionar los paradigmas ya establecidos. Otra, definitivamente, es que esto nos sirvió como una experiencia para la redacción de documentos científicos, que, pues, definitivamente, como lo mencionaba en nuestra formación como futuros antropólogas, antropólogos y antropólogos, pues, definitivamente nos viene muy bien, puesto que es la primera de, seguramente, muchas prácticas e investigaciones que vamos a hacer, no solo dentro de la carrera, sino también cuando ya no seamos antropólogos, pues, ahí sí que titulados, ¿verdad?, que espero que al final todos lo lleguemos a lograr. También nos ayuda mucho a la delimitación del contenido, puesto que muchas veces uno intenta abarcar muchas cosas, pero definitivamente, humanamente, uno no se puede dar ese abasto, entonces, esto nos ayudó a aprender cómo delimitar de mejor manera el contenido. Además, claro, la interacción con algunas personas y con realidades distintas a la nuestra, que era lo que mencionaba, que se conocen realidades de otros compañeros, algunos compañeros que trabajan, tenemos compañeras que son madres de familia, por ejemplo, entonces, se va conociendo uno de realidades distintas a la suya, además de que, por ejemplo, en el caso de los compañeros que hicieron la aproximación de la colectiva Odelka, sé que tuvieron interacción con personas dentro de la colectiva, entonces, ahí sí que es importantísimo todo esto también. Además, también un acercamiento a la búsqueda de información no presencial, puesto que definitivamente, por esto mismo de la modalidad virtual, no teníamos el acceso, por ejemplo, o muchos no teníamos el tiempo, el acceso, no sé, a ir a una biblioteca y poder investigar. Definitivamente, toda la información que se buscó fue de manera virtual, la mayoría, si no es que toda, y con esto viene a un lado también el uso de las herramientas digitales, ¿verdad? Un mejor uso de estas herramientas digitales, cómo poder discernir de mejor manera cuáles son fuentes confiables y cuáles no, por ejemplo, qué fuentes sí nos pueden servir, contrastar las fuentes de información, lo cual es siempre muy importante a la hora de hacer una investigación. Esto a rasgos generales creo que fueron los aprendizajes de los compañeros, compañeras y compañeres dentro de la práctica, y ahora quiero hablar un poquito de las limitantes que presentamos, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Está lo que fue la revisión de las fuentes confiables, que definitivamente el Internet es una herramienta muy útil si uno la sabe usar. O sea, como les digo, no es lo mismo uno ir directamente y buscar libros científicos, artículos científicos en una biblioteca que encontrarlos en Internet, donde hay muchísima desinformación actualmente. El Internet puede ser un arma de doble filo muchas veces, en donde uno puede encontrar tanto información información confiable, muy buena como información que aparenta ser confiable, pero quizás tiene ciertos sesgos por detrás, tiene ciertos intereses por detrás, y al final eso es lo que nosotros intentábamos también delimitar dentro de nuestro contenido, y pues definitivamente una limitante fue esta, estar ahí contrastando constantemente fuentes, muchas veces no quedando seguros de las fuentes que estábamos utilizando. Otro fue la estructuración del estado del arte dentro de muchas de las investigaciones, fue probablemente uno de los procesos más complicados, algunos grupos tuvieron más problemas que otros en esta parte definitivamente, pero creo que en general fue un aspecto que nos costó bastante delimitar a la hora de estructurar el estado del arte, de la investigación que queríamos realizar, ¿verdad? Otra, también aunado a parte de los aprendizajes es esto, ¿verdad? Que les mencioné de la interacción con los participantes, en este caso entre nosotros, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo soy de Huehuetenango, mis dos compañeros eran de la ciudad capital, uno de ellos muchas veces por trabajo no podía, otra compañera tenía asuntos familiares que atender muchas veces, cosas totalmente entendibles, pero que muchas veces dificultaba la interacción entre nosotros, los estudiantes, a la hora de realizar la investigación para ponernos de acuerdo, hacer una meeting en, por ejemplo, en Zoom para a las cinco de la tarde todos, pero alguno no podía por cuestiones del trabajo, por ejemplo, y eso vamos a hablar un poquito más adelante. También esto aunado también, ¿verdad? A la comunicación digital, que definitivamente, como les mencioné anteriormente, no es lo mismo estar cara a cara con los compañeros, con la licenciada asesora, en este caso la licenciada Lucía Pellecer, que hacerlo todo virtualmente, en las que no siempre todos pueden, y ¿verdad? La virtualidad definitivamente es la limitante que nos afectó y que definitivamente la virtualidad es lo que de la virtualidad nacen la mayoría de nuestras limitaciones durante esta investigación, puesto que, pues, debido a la modalidad en la que estamos, definitivamente la virtualidad complica muchísimas cosas, especialmente porque se supone que muchas veces tiene que haber prácticas de campo, o sea, ir al lugar, pero por lo mismo en la pandemia preferían los profesores que no nos arriesgáramos, por ejemplo, a salir, había gente que también no quería salir por decisiones propias súper entendibles a la calle, a entrevistar gente, por ejemplo, son cosas que también limitan mucho, y como les había mencionado anteriormente, la disponibilidad de los horarios, porque muchas veces, así como hay gente que por trabajo no podía, había compañeros o compañeras que por asuntos familiares tampoco, y como les mencioné, también tenemos compañeras que son madres de familia, que muchas veces esto también puede dificultar el proceso, el tiempo que se disponga a la hora, porque, por ejemplo, la práctica de gabinete, nosotros teníamos el periodo una hora antes de nuestras, de la hora a la que inician nuestras clases, lo que complicaba que muchos compañeros pudieran estar dentro, ¿verdad? Creo que estos a grandes rasgos, a rasgos muy generales, serían los aprendizajes y limitaciones que tuvimos los estudiantes de antropología durante nuestra práctica de gabinete. Muchas gracias. Aquí, muchas gracias, Sergio. Sabemos que este es un ejercicio, vamos a este, a nivel de síntesis muy grande. Agradecemos bastante, bueno, vamos a intentar también aperturar, porque creo que también es importante, vamos a seguir ampliando también estas reflexiones, ¿no? Este, a continuación, pues le voy a dar la palabra a la maestra Lucía Péllecer, por favor, para que nos acompañe y nos comparte también, este, sus palabras. Muchas gracias, José, gracias, Sergio. Bueno, yo quisiera también aprovechar para ampliar algunos elementos acerca de la práctica de gabinete y quizá verlo un poco también a partir de la experiencia, no solo del grupo que estuvo en 2021, sino también de los grupos que estudiaron previamente. Entonces, pues he decidido incorporar algunos elementos en la presentación que el día de hoy traigo para poder como mostrar algunos datitos que pueden ser útiles para el análisis. El primero, pues es la definición. Ya José Mariano nos mencionaba al inicio de la reunión de hoy que nos convoca, cuáles eran como los objetivos de estas prácticas y un poco de esta gradualidad en el proceso de implementación en la escuela. Y esta es como la definición que aparece en el programa académico de prácticas de la licenciatura en antropología para definir qué es la práctica de gabinete. El objetivo central que está aquí trazado, pues se condensa o se sintetiza en la presentación de un ensayo escrito, un ensayo académico, que es el que las y los estudiantes deben presentar al finalizar esta práctica, ¿verdad? Fundamentalmente basado en fuentes bibliográficas y documentales. Como ya lo mencionaba también José, pues bueno, la metodología está más o menos trazada ahí. Esta metodología se ha ido de alguna manera probando con cada grupo y este año pues la modifiqué un poquitín. Esta es la metodología que se propuso para este año, que incorpora la inmersión al trabajo de gabinete previo a la elaboración del plan de investigación. Y pues estas fases que son como las que se han ido desarrollando con cada grupo año con año, consiste en una serie de talleres introductorios enfocados en temas de redacción, ortografía y escritura académica, así como reforzar algunos contenidos sobre el plan de investigación. Este año, como les repito, la inmersión al trabajo de gabinete para partir de las fuentes documentales y la realidad concreta que ahí se puede analizar para la construcción entonces del plan de investigación, que siempre es un proceso acompañado. La investigación en sí misma, que por lo regular la hemos trabajado a través de reuniones y sesiones tanto individuales, cuando los ensayos han sido individuales y grupales, cuando hemos trabajado de forma colectiva. Y por último, la fase de la presentación de resultados, que básicamente constituye un ejercicio de verbalizar y poder exponer, haciendo también uso de la síntesis y de otras formas de síntesis del trabajo desarrollado, pues la presentación de cuáles son aquellos resultados alcanzados con la práctica. Los estudiantes que han cursado, bueno, yo acá le puse que han iniciado, porque en realidad a veces empiezan la práctica y no necesariamente se la asignan después, ¿verdad? Entonces puse acá los que han iniciado, aunque posteriormente algunos de ellos no se la han asignado, y quienes han aprobado, ¿sí? Entonces en 2019 tuvimos 10 estudiantes que iniciaron la práctica y 9 la concluyeron, la aprobaron. En 2020 fueron solamente 5 y 4 de ellos la aprobaron. El año pasado, que es en donde vemos como una mayor tasa de deserción, fueron 20 estudiantes los que iniciaron y solamente 13 aprobaron la práctica al final y este año 2022 tenemos una matrícula de 17 estudiantes. Entonces algunas de las razones que voy a trazar un poco en la parte de los desafíos y las limitaciones de las prácticas de gabinete, pues recogen algunas reflexiones sobre esto. Sigo. Los temas principales, pues acá los muestro, ¿verdad? Creo que no es necesario que los lea. En estos temas como generales están, pues, sintetizadas las problemáticas y los temas. Algunos de ellos los expuso ya Sergio, que fueron los que se presentaron el año pasado, y que como ustedes pueden ver, hay diversidad de temas. Por lo regular han sido, pues se han atendido las inquietudes, los intereses de las y los estudiantes, con el objeto también de facilitar, digamos, este proceso de investigación a partir de aquellos temas en los que ellos encuentran mayor interés. Bueno, en cuanto a las potencialidades que yo encuentro en este proceso de implementación de las prácticas de gabinete, consideraría yo que uno de los principales elementos es esa aproximación temprana al quehacer antropológico, en este caso a la investigación en concreto, y en particular un acercamiento tanto a los archivos como a las bibliotecas, en los casos de aquellas y aquellos estudiantes que sí tuvieron oportunidad de desarrollar sus prácticas fuera del periodo de pandemia, ¿verdad? En el caso de estudiantes que han desarrollado sus investigaciones a partir de fuentes digitales, esta aproximación se ha dado principalmente a la identificación, como ya bien decía Sergio, de cuáles son aquellas fuentes confiables que podemos encontrar en formato digital o electrónico. Otro elemento es el de la formación junto a pares, que me parece que esto es fundamental para atender lazos de solidaridad entre las y los compañeros, y también unidad, ¿verdad? Esto yo lo he visto principalmente en los grupos anteriores, en donde estas relaciones solidarias han ido mucho más allá de la elaboración de la práctica y han caracterizado a los grupos de las últimas generaciones. El otro elemento importante de las potencialidades que rescato es la complejización del pensamiento orientado a la curiosidad investigativa. Y es que a veces encontramos, por ejemplo, que hay temas de interés de las y los estudiantes, pero no hay todavía como esta habilidad de poder desmenuzar y complejizarlos, ¿verdad? En el sentido de problematizarlo y presentarlos como problemas de conocimiento de la disciplina antropológica. Entonces creo yo que esta es una habilidad que se adquiere con la práctica y que, pues, al mismo tiempo van ensayando las técnicas de investigación clásicas, ¿verdad? Como el fichaje, la revisión de documentos, el manejo de fuentes, la sistematización, pero también la vinculación teórico y metodológica. Así que creo yo que estas prácticas nos permiten capacidades de diálogo y principalmente una comprensión en el hacer, ¿verdad? Que es como lo fundamental del proceso no lineal de la investigación, porque casi siempre que recurrimos a la revisión metodológica, ¿verdad? Los cursos metodológicos, casi siempre la forma más clásica de enseñar se repite constantemente que no es lineal, pero de alguna manera se transmite de esta manera. Entonces creo yo que ya en la experiencia del hacer como algo práctico, también las y los estudiantes pueden encontrar estas interrelaciones en los diferentes momentos. Y en la cuestión de los desafíos, bueno, yo coincido en algunos elementos que mencionaba ya Sergio. Creo yo que uno de esos elementos importantes es analizar el perfil de las y los estudiantes de la Escuela de Historia, como estudiantes en su mayoría trabajadores, sino de tiempo completo, por lo menos de media jornada, y muchas veces estudiantes adultos y adultas que tienen otras responsabilidades además del estudio. Y esto definitivamente interfiere a veces no tanto en el tiempo que se necesita para ir a los archivos y bibliotecas, que a veces es como un poquito más negociable, sino en las posibilidades de hacer coincidir los tiempos para la articulación de este ensayo a lo largo del año. Pareciera que un año es bastante tiempo para construir un ensayo, sin embargo estamos hablando que son prácticas antropológicas que se desarrollan en el segundo año de formación y que requieren pues entonces un esfuerzo adicional para poder traer a la discusión del ensayo elementos teóricos que no han todavía cumplido, digamos que los procesos dentro de la malla curricular. Otro elemento importante es el de la escritura. Si bien en esta práctica se contemplan talleres introductorios sobre el tema de redacción, creo yo que el tema de la escritura académica y la redacción pues es un elemento que no se aprende en unos talleres tan breves y que necesitamos fortalecer. Entonces creo yo que esto es algo que sí se debería tomar en serio como uno de los desafíos no solo de esta práctica sino en general de la formación de las y los estudiantes, dado que la forma de lenguaje escrito es pues una de las principales formas en las que nosotros podemos dar a conocer nuestros resultados. Creo también que tenemos el desafío principalmente institucional de la actualización curricular y poder hacer entonces una vinculación entre las prácticas y la malla curricular. Creo yo que esta es una tarea pendiente en la cual obviamente no están excluidas las y los estudiantes. También me cuestiono últimamente si será necesario vincular las prácticas con procesos más amplios de investigación. Y esto porque como se pudieron dar cuenta, hay como una gran diversidad de temas de interés que pues lo que nos presentan es un abanico muy diverso de las problemáticas que se están promoviendo para ser investigadas. En este caso resulta una tarea compleja poder estar pues pendiente de los avances en diferentes temáticas y creo que esto es algo que probablemente en las otras prácticas de campo también la docente pues tenga esta complejidad. Otro elemento que me parece un desafío relevante es el de la actualización tecnológica. Cómo también digamos establecer estos tránsitos en donde la tecnología ya es una realidad. Tanto para nuestro quehacer cotidiano creo que está principalmente puesta de manifiesto a partir de todas las medidas de distanciamiento físico provocadas por la pandemia. ¿Verdad? Y que nos ponen digamos en pues en esta alerta más que nunca de que necesitamos dar este salto de actualización tecnológica no sólo en nuestras relaciones de clase sino también en cómo aprender a utilizar softwares distintos e implementar también el análisis de datos en nuestros espacios de práctica. Por último quisiera mencionar también pues estos retos que impone la pandemia que nos ha impuesto ¿Verdad? Que son creo yo no sólo pues retos que tienen que ver con la dificultad de no sentirnos cerca ¿Verdad? Y me parece a mí que también han tenido un impacto no siempre positivo en la relación estudiante-docente. ¿Sí? Y esto pues lo digo con mucho respeto. Creo yo que definitivamente no podemos equiparar la relación o la interacción cara a cara con las interacciones que podemos producir a través de estas pantallas y también pues creo yo que la confianza ¿Verdad? Que puede haber en una interacción más cotidiana y que se puede traducir quizás como más auténtica ¿Verdad? En el sentido de que no está previamente planificada. Y esto a su vez quiero enlazarlo con los lugares de vivienda de las y los estudiantes porque ya lo mencionaba Sergio ¿Verdad? Tenemos una gran cantidad de estudiantes creo que en todos los grupos desde 2019 hasta la fecha hemos identificado que tenemos muchas y muchos estudiantes que vienen de otras áreas que no son necesariamente la ciudad de Guatemala. Entonces creo yo que esto también se impone como realidad que hace su presencia más fuerte con el tema de pandemia por las limitaciones a veces del acceso a internet pero también las posibilidades de movilizarse ahora que tenemos oportunidad de mantenernos pues cada quien desde su lugar de origen. Así que bueno, no quisiera ya extenderme más para no abusar del tiempo. Estos serían como los desafíos que yo he identificado tanto como les decía con este grupo como con los anteriores y lo dejo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias Lucía. Gracias Lucía, ¿verdad? Bastante, bastante, damos bien, este, con un nivel, damos, de síntesis bastante, bastante grande, damos pero bastante comprensible también, ¿verdad? Muchas gracias por eso. Por favor, vamos a dejar ahora, damos, yo uso la palabra al estudiante Carlos Benjamín para que nos pueda compartir también sus experiencias en relación a la práctica urbana, por favor. Perdón, Carlos, estás acá con nosotros. Perdón, ¿me pueden escuchar? Sí, ahora sí, Carlos, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, les voy a comentar un poco sobre la experiencia que tuvimos en la práctica de campo urbana, ¿verdad? Y primero me gustaría mencionar que como se ha venido remarcando el contexto de pandemia es algo que condicionó la posibilidad de realizar los distintos estudios que se plantearon, las investigaciones que se plantearon para desarrollarse en este espacio, ¿verdad? En nuestro caso decidimos implementar la metodología de la etnografía digital y como aplicamos esta metodología, pues decidimos también no elegir problemáticas que estén orientadas estrictamente a lo urbano, sino agarrar diferentes temáticas susceptibles de ser abordadas desde lo digital. En mi caso, por ejemplo, en conjunto con Antonieta Quina, trabajamos un tema relativo con las dificultades y esos elementos que facilitan el desarrollo de la tesis para los estudiantes de antropología en la escuela, pero también hubieron temas como, por ejemplo, la iconoclasia feminista y el ciberacoso hacia las mujeres trans que chis, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, les comento que, como dije, la pandemia, pues, por las medidas de distanciamiento social, la restricción de la movilidad y todas estas cuestiones fueron determinando la realización de las prácticas. Así es, el contexto nos, como que nos estableció bastantes limitaciones, pero también nos abrió oportunidades para implementar este ejercicio de etnografía digital, ¿verdad? Entonces, en mi caso, por ejemplo, considero que la realización de las prácticas de campo urbanas, aunque a través de la aplicación de la etnografía digital, significó un primer acercamiento al trabajo de campo, porque venimos, el contexto de pandemia inicia en el 2020, ¿verdad? Y a partir de esto se han, pues, limitado mucho las posibilidades de realizar viajes de campo y trabajos en, de campo. Entonces, no hemos tenido como un acercamiento a realizar, aplicar las técnicas de investigación ya en la realidad empírica. Pero a través de la aplicación de la etnografía digital, pues, nos fue posible ya empezar a tener un primer acercamiento a cómo se va desarrollando una investigación. Entonces, para nosotros significó, más que todo, conocer cómo se desarrolla un ejercicio etnográfico. Entonces, una de las cosas que aprendimos en el desarrollo de este ejercicio fue, por ejemplo, la aplicación de diferentes técnicas de investigación. En la carrera nos enseñan, por ejemplo, en los cursos de metodología, cómo se van, qué significan estos, las técnicas de investigación. Y las llegamos a aplicar en algún momento de la carrera, pero considero que en estas prácticas ya las fuimos aplicando de manera más amplia para un estudio o una investigación un poco más, más formal, ¿verdad? Entonces, como mencionaban también, los talleres fueron como un refuerzo a esos conocimientos que se dan en el pensum, pero aquí ya se van como que concretando, ya vamos teniendo una experiencia de aplicación y una investigación concreta. Bueno, lo que pasó también fue que tuvimos una, perdón, tuvimos un aprendizaje de inmersión en el campo. Las diferentes etapas que implican las investigaciones antropológicas pudimos evidenciarlas en la aplicación de esta metodología. Como mencionaba la licenciada Pellicer, las prácticas se estructuran de una manera que va progresando constantemente la enseñanza de los procesos de investigación. Entonces, para nosotros eso significó también conocer las distintas etapas que conlleva el ejercicio etnográfico. Por ejemplo, aprendimos cómo contactar con los actores clave que están implicados en nuestra investigación, cómo se van desarrollando los instrumentos de investigación y cómo se van ya aplicando en las entrevistas, por ejemplo, las guías de observación. Aprendimos también, por ejemplo, cómo ya ir reactando un informe. Esto también lo hemos ido aprendiendo desde las prácticas de gabinete, pero creo que esto también nos ha ayudado como que a ir teniendo más experiencia en el desarrollo de la escritura de informes. Debido a que aplicamos el enfoque de la etnografía digital, considero que esta metodología abre las posibilidades de acercarse a otros estudios como los de la antropología digital, porque la tecnología nos da diferentes herramientas para abordar diferentes problemáticas de investigación, ¿verdad? Pero yo considero que no solo nos daría como la oportunidad de acercarnos a estudios de antropología digital, sino también de integrar las herramientas digitales y todas estas herramientas tecnológicas para los casos en los que utilizamos antropología, etnografía tradicional, digamos así, ¿verdad? Entonces, sí, son herramientas que podrían ayudarnos bastante, sobre todo en este contexto en el que hay unas limitaciones bastante presentes en cuanto a la movilidad y la posibilidad de acercarnos, ¿verdad? Entonces, identificamos algunos desafíos y también otras oportunidades que se abren a partir de este contexto. Por ejemplo, las herramientas digitales, como les menciono, abren muchas posibilidades de integrarse a las metodologías de investigación y eso, pues, abre la posibilidad, por ejemplo, de realizar entrevistas de manera a distancia, por ejemplo, mediante estas plataformas de videoconferencia. También podemos utilizar, en nuestro caso, nos fue bastante útil para sistematizar la información, pero estas herramientas y el contexto también van a presentar algunas limitaciones. Por ejemplo, para la realización de entrevistas, no tenemos como la cercanía que sí se tiene cuando estamos cara a cara. En la aplicación de observación, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de observar a detalle algunas cuestiones. Y recuerdo, por ejemplo, en una ocasión en la que hicimos una entrevista por medio de estas plataformas en la que un compañero nos dijo que la observación se limita bastante, porque, por ejemplo, él estaba moviendo la pierna porque tenía nervios de hablar con nosotros, pero no lo podíamos observar porque la cámara no nos permitía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones son algunas limitaciones que se van presentando en la aplicación de este tipo de metodologías, aunque también tiene bastantes provechos que se pueden obtener de ella. Entonces, como reflexiones finales, coloqué acá que las prácticas refuerzan la formación metodológica que nos dan a lo largo de la carrera, ¿verdad? Como les digo, a través de las prácticas considero que se van a aplicar y ya se van concretando las técnicas de investigación que nos enseñan a lo largo de la carrera. Por ejemplo, la entrevista, la observación, la utilización del diario de campo son cosas que no se aprende a aplicarlas y no es hasta la práctica. Entonces, este espacio es bastante útil y ayuda bastante a ir concretando la aplicación de esas herramientas. Y bueno, esto también está relacionado con uno de los hallazgos que hicimos en el tema de investigación que les mencioné al principio sobre la tesis. Y es que muchos compañeros nos mencionaron, y también lo hemos evidenciado en lo personal, que este refuerzo de la formación metodológica que se da a través de las prácticas es algo que contribuye a ir facilitando el desarrollo de ejercicios como la tesis, pero también investigaciones de carácter más profesional porque son espacios en los que uno va aprendiendo bastante a cómo se va desarrollando una investigación antropológica y pues se amplía el baje de conocimientos y también la experiencia como alumnos de aplicar las técnicas, métodos y metodologías de investigación ya a casos concretos. Y eso sería, gracias. A ti, Carlos, pues muchas gracias. Apreciamos bastante esas reflexiones más importantes que ahora quedan también como constancia y como fuente de referencia que quedarán grabadas en nuestras redes sociales para futuras consultas. Gracias, Carlos. A continuación escucharemos a la estudiante Lida Arriaga compartiéndonos también sus experiencias sobre las prácticas rurales y en el contexto especial que estamos viviendo este está el día de hoy. Lida, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Lida Arriaga. Actualmente estoy cursando el noveno semestre de la licenciatura en antropología y ahorita les quiero mostrar una imagen que preparé para esta presentación. Bueno, en este caso yo quise como poder recuperar brevemente las experiencias que he tenido en su totalidad con las prácticas y ya poder enfocarme en la práctica rural que fue la práctica que realizamos el año pasado. Bueno, en este caso en 2019 hice mi primera práctica fue precisamente la práctica de Gabinete y así como estaban comentando la maestra Lucía Péllecer fue la asesora de esta práctica. Fue la... Ajá, nosotros somos el primer grupo mi promoción, somos el primer grupo que realiza prácticas obligatorias. Entonces, esta primera práctica tenía un poco como ese factor la presión de ser el primer grupo que hacía esta cuestión y sin embargo siempre tuvimos la ayuda incondicional de Lucía. En ese momento yo realicé una práctica que se titulaba El poder del lenguaje policía nacional y disidencia sexual de los años 60, 90 en el que fundamentalmente realicé a través del análisis del discurso Ajá, revisé este documento que se encuentra en el Archivo Histórico de la Policía Nacional que se llama Álbum Fotográfico de Delincuentes en los que pues busqué categorías que caracterizaran la diversidad sexual a través de ciertas palabras que funcionaran como dispositivos de poder para poder criminalizar a estas personas por su sexualidad Entonces, esa fue la primera práctica que realicé Después, al año siguiente Bueno, el 2020 como todos y todas y todos sabemos 2020 estuvo marcado porque el 13 de marzo de ese año nuestra vida cambió radicalmente y nosotras bueno, se plantearon las prácticas en grupo cuando todavía estábamos yendo a la U y con mi grupo íbamos a ajá éramos tres Daniela, Naomi y yo íbamos a realizar prácticas en en Quetzaltenango con una organización pero ya no pudimos por el hecho de que la pandemia se atravesó entonces quedamos como grupo pero realizamos una investigación a través de la etnografía virtual como mencionaba Carlos con el método de la etnografía virtual conociéndolo explorándolo porque no teníamos la menor idea apenas nos habíamos acercado al método etnográfico como tal y ya estábamos como de lleno en la etnografía virtual entonces eso definitivamente fue un desafío sin embargo pues como la investigación fue en grupo esto significó que ajá juntas pudimos como ir descubriendo este este método y ajá la investigación se tituló transitar de la violencia de la sanación desde los cuerpos de las mujeres un estudio enfocado en procesos feministas de sanación y a través del trabajo de campo en tres organizaciones feministas diferentes pudimos sí pudimos determinar como cuál era el contexto en el que las mujeres se involucraban en procesos de sanación y qué efectos estos involucramientos qué efectos tenían en sus vidas y en su entorno tanto entorno inmediato como en su entorno más general digamos a nivel de la ciudad porque sí las mujeres a las que entrevistamos nos aseguramos que fueran mujeres que habitaran espacios urbanos entonces posteriormente el año pasado realizamos la práctica bueno ajá sí realizamos la práctica que debía ser la práctica rural sin embargo como el contexto de la pandemia continúa continúa entonces la práctica rural se nos plantearon varias opciones para poder realizarla en el que personalmente escogí el método autoetnográfico que fue una cuestión bastante desafiante mi práctica se tituló la escuela del cristianismo y el patriarcado una aproximación a los sentires de las mujeres y consistió principalmente en poder analizar de forma etnográfica mi experiencia en el colegio el colegio que fue una institución en la que se nos impuso a las mujeres ciertos estándares de comportamiento basados en la ideología cristiano-católica que está que se alimenta desde las bases del patriarcado de las dinámicas patriarcales entonces el ejercicio de la práctica rural si bien no fue específicamente rural porque el colegio en el que yo estudié está ubicado aquí en la ciudad de Guatemala fue creo que es importante resaltar de esta experiencia la interacción con el método autoetnográfico no solo porque es un proceso de aventurarse al yo sino porque representa un reto es un reto significativo para para sí para la salud mental quiero decir no en el sentido en el mal sentido sino en el sentido de que sí tiene tiene un peso fuerte la cuestión de la autonografía del autoanálisis en la cuestión de la salud mental y es algo que hay que saber antes de plantearse utilizar este método porque sí rebuscar en la experiencia propia es sorprendentemente mucho más complejo y hasta diferente de analizar al otro como es la tradición clásica de la antropología ver al otro entonces yo creo que por esa razón la autonografía es un método que que es esencial sobre todo porque no es no es una mirada solo hacia el yo sino es el yo ubicado en un espacio la yo la yo situada en un espacio que está siendo afectado por todos estos factores sociales entonces para esa investigación por ejemplo yo tuve que confrontarme a la hora del trabajo de campo con experiencias de mis maestras con experiencias de mis compañeras y darme cuenta que la experiencia y el impacto del sí de como este régimen católico patriarcal que aunque parezca exagerado al final sí se vuelve como una estructura de mandatos de comportamiento que afectan la libertad la libertad de pensamiento la libertad de expresión pues y entonces poder como toparme con el hecho de que otras mujeres que estuvieron al mismo tiempo conmigo en el colegio también lo vivieron y también lo sintieron fue una cuestión que representó como yo lo había comentado representó un desafío para mí pero sin embargo creo que es la investigación de la que más me enorgullezco sobre todo porque estaba tan traumada con el colegio que pasé muchísimo tiempo hablándole a todo el mundo del colegio y este ejercicio de investigación me sirvió para que ya no me dan ganas de hablar hablé demasiado de esto y entonces creo que podría decirse que de alguna forma el ejercicio de investigación contribuyó a mi sanación respecto a esta experiencia en el colegio y eso es algo que creo que debo resaltar de esta práctica porque no solo fue el ejercicio académico no solo fue el ejercicio de juntar la información de poder ponerlo como triangular todos los datos el trabajo de campo sino también fue un ejercicio personal que aportó a mi vida la verdad no solo a mi vida profesional y académica en el sentido de ser una antropóloga sino también en el sentido hasta psicológico se podría decir y sí finalmente sería esa es la experiencia que hemos tenido con las prácticas y sobre todo ha sido un ejercicio bastante sí como de bastante alimentación en sentido en sentido académico en sentido teórico en sentido metodológico sobre todo que que sí es es un es un momento en el que te das cuenta que que no siempre es gracioso decir ay las clases de metodología son aburridas sino sí es algo a lo que hay que ponerle atención porque es fundamentalmente lo que hacemos desde las ciencias sociales lo que hacemos es todo desde metodologías específicas con el fin de que de que la exposición de este conocimiento que estamos generando sea clara sea como si pueda llegar a ser coloquial algo a lo que todos podamos acercarnos entonces creo que es es fundamental poder llevar las prácticas si se está estudiando ciencias sociales para poder llegar como tanto a la tesis como ya al ámbito profesional llegar con algo de conocimiento y un poco de ejercicio respecto a ese a ese conocimiento metodológico y muchas gracias muchas gracias agradecemos bastante yo creo que también recuperar ese tipo de experiencias digamos en donde también no solo se interpela la realidad inmediata sino que también se interpelan damos aquellos procesos damos personales y como que como bien usted también menciona ahora también este poder recrear damos poder analizar de forma crítica damos una experiencia de esta naturaleza vamos a dejar el uso de la palabra ahora damos la docente damos que acompañó las prácticas urbanas y rurales bienvenida a la profesora pues Adelante Muchas gracias José y muchas gracias por la invitación y me alegro bastante que se haya abierto este espacio para poder discutir y reflexionar y contar experiencias sobre las prácticas antropológicas en general y pues bueno mi intervención más que todo va a ser hablar sobre cómo han sido las prácticas desde el inicio que yo he estado desde el inicio prácticamente y creando el programa y gracias y pues siempre con el apoyo de las autoridades de la escuela ha sido para mí también un proceso de aprendizaje de muchos desafíos pero también de mucha satisfacción de cómo empezamos desde cero y cómo hemos avanzado hasta ahora a pesar de las dificultades que conllevó la pandemia y pues bueno ya José se adelantó un poco cuando estábamos en la presentación de la actividad pero yo quisiera recordar un poco de cuáles fueron los orígenes de las prácticas antropológicas del programa y de lo valioso que ha sido para la formación de estas nuevas generaciones de antropólogos verdad y bueno dando un poco de antecedentes pues como todos sabemos la carrera de antropología se creó en 1974 y pues a pesar de que hubo intenciones de que hubiera trabajo de campo en los inicios de la carrera pues todos sabemos el contexto social y político en el que se vivió que se vivían en la década de los 70 y los 80 y pues estas condiciones de violencia no permitieron que los primeros estudiantes de antropología pudieran hacer trabajo de campo antropológico a partir de 1986 hasta 1999 pues se instauraron oficialmente prácticas de campo en la escuela de historia con un estímulo para que los estudiantes pudieran profundizar en los temas de su tesis de licenciatura sin embargo estas prácticas eran optativas no eran parte del pensum y quienes estaban interesados en hacerlas tenían que someterse a un concurso de oposición para obtener el puesto de auxiliar de investigación y no recibían un acompañamiento directo de algún profesor sino que pues era una investigación individual y pues en total durante todos estos años alrededor de 65 estudiantes pudieron realizar estas prácticas lamentablemente a partir del año 2000 pues estas prácticas se perdieron y pues del 2000 al 2014 pues no se contó con la oportunidad de realizar prácticas de campo por lo que la formación fue meramente teórica y pues ya lo decía José yo soy parte de esa generación que de las que no tuvimos prácticas de campo hubiéramos querido tener prácticas de campo yo aprendí a hacer campo ya cuando estaba ya trabajando y pues tuvimos experiencias que podríamos llamar de campo en algunos cursos que eran más que todo viajes ocasionales de fines de semana pero que fueron muy valiosos pero que no nos brindaban esa profundidad de poder hacer investigación de largo alcance en campo ¿verdad? y bueno afortunadamente a partir de 2014 la administración de aquel entonces empezó a tener reuniones con las autoridades de la universidad para aprobar una asignación presupuestaria para hacer una buscando una iniciativa de prácticas antropológicas y afortunadamente se lograron esos recursos pero como todos sabemos cambiar un pensón de estudios es un proceso complejo pues las prácticas empezaron a funcionar a partir de 2015 como un espacio de aprendizaje voluntario entonces se ofreció este espacio a los estudiantes no como parte del pensum y entonces ahí se veía cuando los estudiantes tenían ese interés de acercarse y de hacer este tipo de investigación y bueno el objetivo de abrir un espacio de prácticas antropológicas es que los estudiantes de antropología pongan en práctica los conocimientos tanto teóricos como metodológicos que adquieran a lo largo de la carrera desarrollar capacidades de análisis e investigación para que permitan responder a distintas realidades sociales de manera científica crítica y ética entonces estos siguen siendo pues buenos objetivos en 2016 se establecieron dos modalidades de práctica de campo en 2016 cuando yo entro 2015 realmente no puedo hablar mucho al respecto porque no sé cómo se manejó pero a partir de 2016 decidimos abrir un área de práctica urbana y una de área rural con un total de 160 horas de trabajo de campo que equivalían a cuatro días de visita previa y 16 días de temporada de campo y también en ese año empezaron los acercamientos con instituciones y organizaciones sociales para empezar a abrir el camino para las prácticas profesionales y bueno las prácticas de área urbana se desarrollaron de manera flexible considerando que no tenemos mucho personal en las prácticas antropológicas entonces como era una primera práctica también era voluntaria se buscaba incentivar a que los estudiantes hicieran investigación de temas que ellos les interesara y que se les facilitara también cómo moverse y lugares que les fueran de fácil acceso entonces se estableció que los estudiantes podían organizar su tiempo para ir al campo en el horario que se les facilitara siempre cumpliendo con las 160 horas de trabajo y pues todas las investigaciones que se realizaron durante este periodo en esta modalidad de trabajo de campo fueron en la ciudad de Guatemala en las prácticas de área rural los estudiantes podían escoger entre las vacaciones de medio año que eran de mayo a junio o fin de año en noviembre porque eran los únicos momentos disponibles para permanecer de manera continua en una comunidad ya como ya nos dijo José pues a partir de que estas prácticas se han vuelto obligatorias y son parte del penso pues ya están en una modalidad anual entonces a mediados de año es que se va a realizar el trabajo de campo y pues aquí les muestro cómo es que se desarrollan las prácticas a lo largo del año que el área urbana y rural pues son prácticamente lo mismo la única diferencia es que para el área rural se hace una visita previa para que los estudiantes se familiaricen con la comunidad en la que van a trabajar y entonces la primera fase es hacer talleres metodológicos que consisten en prácticamente dos objetivos ¿verdad? uno es dar clases magistrales sobre sobre metodología ¿verdad? que es para fortalecer los cursos de métodos de investigación que los estudiantes ya han llevado pero también para fortalecer ¿verdad? ese conocimiento y también para que todos estemos en la misma página manejar los mismos conceptos manejar las mismas técnicas de abordajes y pues también se hacen lecturas se hace aplicación de esas técnicas y también otra cosa es hacer el plan de investigación ¿verdad? empezamos a elaborar el plan para que durante la visita previa y antes de iniciar el trabajo de campo los estudiantes ya tengan claro sus objetivos sus preguntas de investigación sus objetivos y sepan qué datos son los que van a recolectar y bueno ya en el trabajo de campo pues hay una inmersión total en la temática y es donde los estudiantes aprenden muchas cosas que que damos por sentado a veces ¿verdad? que es relacionarse con las personas no solo implementar las técnicas ¿verdad? sino conocer esas esas realidades complejas de nuestro país y bueno ya retornando después del campo el segundo semestre es el que se dedican a a redactar a redactar su informe e investigación haciendo sus transcripciones de entrevistas organizando sus datos y entonces también hay acompañamiento en ese momento y pues finalmente la presentación de los resultados entonces este es como que el proceso general que se lleva a cabo en las prácticas y pues bueno yo separé por años cómo han sido nuestras experiencias ¿verdad? y como les digo ha sido un proceso que se ha ido construyendo poco a poco ¿verdad? con los recursos con los que contamos y también cada experiencia nos ayuda a ir mejorando también ¿verdad? entre todos y pues bueno en 2016 lo que se hizo fue elaborar el programa académico de prácticas en el primer semestre en la práctica urbana los estudiantes trabajaron en la zona 10 y zona 14 de la ciudad de Guatemala fueron 4 estudiantes y el primer semestre en el área rural se realizó en San Lucas Tolimán en Sololá donde participaron 7 estudiantes debido a que la modalidad todavía era voluntaria pues a veces costaba un poquito ¿verdad? de que de que se entregaran informes de investigación finales pero todo depende mucho de la buena disposición del estudiante de que quiera aprender y pues vieron procesos muy muy satisfactorios e informes muy interesantes durante esta etapa voluntaria ¿verdad? bueno aquí unas fotos de de la primera pues experiencia de campo en San Cristóbal Verapaz luego de luego está en 2017 ya se estableció un normativo de prácticas antropológicas en el primer semestre se trabajó en la zona 1 y 13 de la ciudad de Guatemala con dos estudiantes dos informes en San Cristóbal Verapaz fuimos nuevamente porque se estableció una alianza muy bonita con una organización local que nos ha apoyado bastante en el área y bueno fueron cuatro estudiantes aún todavía no había informes en segundo semestre se trabajó en la zona 1 con dos estudiantes y en San Cristóbal Verapaz nuevamente también como hemos también tuvimos acercamientos con instituciones para que abrir el espacio de prácticas profesionales y desde 2016 había dos estudiantes trabajaron en Community Watch que fue con la primera organización con la que establecimos una carta de atendimiento y luego se fueron sumando otras y pues son espacios que hasta el día de hoy están abiertos ¿verdad? y que son muy importantes para los estudiantes porque pues luego les puede facilitar espacios de trabajo de contactos etcétera bueno aquí vemos algunas fotos de las experiencias del año 2017 luego en 2018 ya es el primer año en que empiezan las prácticas de gabinete como parte del pensum ese año se elaboró el protocolo de seguridad y este año solo se trabajó el primer semestre con estudiantes que trabajaron en zona 1 en el área urbana y dos estudiantes que fueron a San Cristóbal Verapaz y como ven se amplió pues la oferta de las prácticas profesionales ¿verdad? un estudiante fue al museo el proyecto que había en Quetzaltenango uno en Impunity Watch dos en Protection International y uno en Colectivo Madre Selva más fotos de ese año y bueno en 2019 fue el último año que hicimos trabajo de campo tradicional esta vez fuimos a Santiago Atitlán Sololá con tres estudiantes en las experiencias anteriores porque eran voluntarias y para que los estudiantes se hubieran motivados a participar trabajaban de manera individual temas de investigación que ellos les interesaran no se imponía un tema en específico pero ya después con esta experiencia decidimos empezar a trabajar en grupo para empezar a hacer trabajo colaborativo que fue que tuvo muy buenos resultados hicimos una alianza con un hospital local en Santiago Atitlán y ya empezamos a establecer temáticas de investigación que no solo fueran de interés social y de interés para la escuela y los estudiantes sino también para la comunidad con la que estamos trabajando entonces que las comunidades fueran una parte activa de ese proceso de investigación y pues el hospital estaba muy interesado en que trabajáramos estudios sobre la diabetes en el municipio y entonces esa fue la orientación del trabajo que tuvo muy buenos resultados también pues ahí vemos que tres estudiantes estuvieron en Infinity Watch un estudiante en Protection International y un estudiante en Kafka y pues estas son fotos de la experiencia de campo que tuvimos en Santiago Atitlán bueno 2020 2021 como ya ya lo han manifestado los compañeros pues sí fue muy difícil pero pudimos tener avances y tuvimos que ser creativos y pudimos hacer las prácticas a partir de la etnografía digital y la autonografía y otros abordajes que hemos estado trabajando y bueno para finalizar porque ya no me queda mucho tiempo yo considero que uno de los mejores de los mejores resultados que tenemos con las prácticas antropológicas es que se está creando una cultura de trabajo de campo entre las nuevas generaciones que es algo muy valioso y que es poco a poco de irlo construyendo se está buscando formar con orientación a colaborar en condición de igualdad con las comunidades para construir una antropología pública y popular esa es la orientación que se busca en estos cursos establecer líneas de investigación conjunto con ellas trabajar en equipo compartir resultados en distintos formatos en especial ha habido un salto cualitativo importante en las competencias de los estudiantes para hacer investigación y creo que hace reflejado que algunos estudiantes ya han empezado a hacer sus procesos de tesis y pues los acercamientos institucionales han permitido a los estudiantes establecer contactos profesionales y pues son espacios que han costado y pues que es importante reconocerlos y valorarlos ¿verdad? y pues bueno creo que ya me pasé un poquito el tiempo José me dirá pero igual podemos seguir hablando gracias bien Lissal muchas gracias agradecemos bastante tu intervención quizás comentarles a nuestra audiencia primero hacer un un saludo un reconocimiento damos a los docentes que están acompañándonos tanto en esta llamada como en el espacio también de Facebook donde se está retransmitiendo ¿verdad? esta actividad quizás digamos creo que nos queda una una lección damos muy importante ¿verdad? y es también la necesidad de poder escucharnos de forma intergeneracional ¿verdad? para poder damos no solo reconocernos como comunidad académica sino que también para poder crecer damos en los marcos también filosóficos ¿verdad? de la Universidad de San Carlos sobre todo en los procesos de enseñanza aprendizaje voy a tomar el tiempo creo que es imposible que desarrollemos una discusión damos al final creo que esto es una de las de las tareas que nos llevamos y lo primero lo apreciamos pero también nos llevamos la tarea de poder generar espacios de esta naturaleza para poder damos seguir creciendo vamos como comunidad a partir de este tipo de ejercicios voy a tomarme el tiempo para leer algunas algunos comentarios de nuestra comunidad que nos acompañe en Facebook ¿verdad? este y posteriormente yo le daría la palabra al coordinador del área de antropología para que pueda cerrar la actividad y podernos posteriormente vamos a dirigir a nuestras otras actividades académicas en el caso de muchos de nosotros pues este clases ¿verdad? bueno tenemos este varios saludos también tenemos este saludos desde Cine de Australia ¿verdad? este en donde se apreciamos este se reconoce también el trabajo que está haciendo damos el trabajo también y los aportes que están haciendo los estudiantes a este proceso Olga también menciona que es importante que este espacio para la síntesis la estructuración de planteamientos de los recorridos metodológicos sobre todo damos un proceso en general un proceso de aprendizaje importante ¿verdad? este Antonieta este nos menciona que Antonieta Quina es importante reconocer y valorar el trabajo realizado por los estudiantes en años anteriores cuyas demandas hicieron posible que las prácticas antropológicas sean una realidad en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala ¿verdad? este Milo nos dice que por favor se recuperan nuestros procesos de investigación práctica como herramientas para los grupos veníderos en la que hemos venido investigando llevando a cabo procesos muy personales y colectivos que encierran grandes aprendizajes si lo que queda en un archivo solo se queda en un archivo engavetado se estaría perdiendo un trabajo vivo gracias por el espacio de discusión este Heleno nos dice que la autonografía la experiencia también que hace compartida por parte de algunos estudiantes nos menciona Heleno que la autonografía fue una buena experiencia y se sintió interpelado por las experiencias de los demás y la propia ¿verdad? este Naomi nos comparte que la emocionalidad ¿verdad? este afectó bastante a varias personas que hicimos autonografía en lo personal hay elementos que fueron demasiado traumáticos que aún los estoy abordando en un proceso de acompañamiento nos comparte Naomi por otro lado pues nos dice Olga Pérez aquí en un comentario ¿verdad? que en 1976 entre 1976 y 1989 la carrera estuvo inmersa en la realidad y procesos y los procesos por medio de los espacios de investigación y vinculación con comunidades y organizaciones populares tanto amplias como vinculadas con el proceso de la guerra interna desde el terremoto del 76 se definió un perfil teórico práctico de la carrera a partir de 1987 la realidad universitaria y el impacto de los procesos de pacificación desmovilizaron no solo la antropología sino las ciencias sociales en general una interesante reflexión digamos que tenemos que también tomar en consideración como comunidad Dalira dice que en las primeras prácticas de antropología se les daba como obviamente teórico metodológico en el campo y que ella coordinó varios años estas prácticas también y que se debe también tomar en cuenta a la hora de poder plantear también la historia del trabajo de campo en la carrera nos dice Olga que ha habido diversas modalidades de prácticas de campo que generaron experiencias diferentes en la formación de los estudiantes y que es importante que ahora las mismas tanto de campo como de gabinete formen parte del currículo de estudio ¿no? Esto damos este de forma general damos una recopilación ¿verdad? de los comentarios nuevamente agradeciendo a nuestra comunidad que nos acompaña ¿verdad? y invitándolos para futuros este eventos de esta naturaleza que hemos que reconocemos este hacen bien a nuestra comunidad damos y escucharnos por el momento por mi parte pues yo me despido voy a dejar en el uso la palabra para poder hacer una síntesis general de la actividad al coordinador de la carrera este maestro Mario Sosa por favor muchas gracias José no más que más que síntesis creo que lo que corresponde en este momento es valorar altamente el hecho de que las y los sujetos que han sido parte de estos últimos y recientes ejercicios de prácticas antropológicas nos hayan aportado esa esa riqueza de experiencias de vivencias en el marco de estas dinámicas es indudable que esto nos deja aprendizajes ¿verdad? nos deja por supuesto para empezar muy buenas y altas valoraciones de este tipo de ejercicios que hacen parte como decía a un inicio ya de los procesos de formación de las futuras y futuros antropólogos pero también nos deja aprendizajes de cara a establecer algunas algunas mejoras indudablemente ¿verdad? Lucía por ahí mencionaba el carácter procesual que tienen o que deben tener las prácticas antropológicas y este creo yo será uno de los elementos precisamente a a analizar ¿verdad? seguir analizando para establecer cómo efectivamente garantizar ese carácter del conjunto de prácticas que van a estar implementando los estudiantes en su proceso formativo es indudable que en términos pedagógicos por ejemplo el hecho de que las prácticas abran la posibilidad para que los estudiantes definan formulen sus temas y problemáticas de investigación es un aspecto muy importante muy importante porque indudablemente esto hace que el estudiante que la estudiante se comprometa y desarrolle ejercicios muy valiosos no solamente para su proceso formativo sino como ya hemos escuchado también inclusive para buscar diríamos me atrevería a decir hasta espacios de sanación en el desarrollo de este tipo de experiencias eso me parece muy importante la diversidad de temas de problemáticas que hace parte al mismo tiempo de estos aprendizajes muy nutridos que viven los estudiantes en cada uno de estos ejercicios por el otro lado creo que también nos demuestra como desde la carrera misma desde estos ejercicios de práctica desde el protagonismo tanto de estudiantes como de las profesoras y profesores que han atendido estas dinámicas ha habido la posibilidad de innovar y ha habido la posibilidad de actualizar el proceso formativo de acuerdo a las circunstancias que 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 condicionan por ejemplo como en el caso de la pandemia este tipo de ejercicios en ese sentido estarán de acuerdo conmigo en el sentido de que han sido valiosas las nuevas implementaciones metodológicas a partir por ejemplo de recuperar ejercicios de antropología o de etnografía virtual o al momento de utilizar nuevas herramientas para la aproximación a la realidad a la realidad en sus distintas en sus distintas dimensiones reitero creo yo que este agradecer nuevamente por compartir estas experiencias por compartir sus miradas desde los aprendizajes vividos con relación a estas a estos ejercicios de prácticas antropológicas y concluir diciendo que efectivamente estando de acuerdo con con el comentario de Dalila verdad habrá que recuperar también la riqueza de esas experiencias anteriores experiencias por cierto de las cuales también yo tuve la posibilidad de nutrirme y por cierto también avanzar en el ejercicio de investigación que finalmente pasó a constituirse en parte de mi proceso de tesis y por consiguiente de graduación son experiencias cada una con sus posibilidades y limitaciones cada una nos aportará aprendizajes que habrá que recuperar reitero para hacer una revisión también de cómo está organizado cómo está definido el actual proceso y el actual programa de prácticas de prácticas antropológicas sin más agradezco nuevamente a todas las personas que nos acompañan acá en la plataforma de Zoom o que nos acompañan desde las páginas de Facebook de la coordinación del área de antropología y de la escuela de historia no solamente por su escucha sino también por sus comentarios por sus aportes en este momento que ha sido muy valioso muy rico en aprendizajes así es que sin más agradecemos también a Andrea Monroy por el apoyo que nos ha dado para desarrollar esta actividad y seguramente vamos a estar prontamente convocando a otros ejercicios de reflexión de recuperación de recuperación crítica de la experiencia que hemos venido desarrollando en el área de antropología en la carrera de antropología para ser más específicos de cara a búsqueda de continuar en esta en este ejercicio de actualizar la formación de los futuros y futuras antropólogas egresadas de nuestra escuela de historia así es que buenas noches y un abrazo para todos y todas buenas noches Mario muchas gracias a todos los que están acá por su tiempo y sus aportes y sus aportes y sus aportes y sus aportes